Música Los cardiólogos principalmente atendemos la hipertensión arterial, que es un padecimiento donde la presión arterial se eleva. Obviamente las enfermedades del corazón, como el infarto, como la angina de pecho. Y bueno, otros padecimientos que pueden ser de las válvulas o también del sistema de conducción. Por ejemplo, a veces ponemos marcapasos y eso. ¿Y cómo se pueden prevenir? Bueno, la mayoría de nuestros padecimientos cardiovasculares se originan a veces de los malos hábitos o de los aspectos hereditarios. Entonces, tratando de cuidar, digamos así, justamente estos aspectos, es que podemos evitar los problemas cardiovasculares. Música 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 Música